Hola, bienvenidos a mi canal a la taberna del motor. En este vídeo vamos a analizar el nuevo Xtreme VRS 0W30 GTJ. Si te asiento, ponte cómodo y empezamos. Este vídeo está patrocinado por la tienda online compralubricantes.com. En ella vas a encontrar todo tipo de lubricantes y aditivos para turismo, moto, vehículo agrícola y vehículo pesado. Trabajan con los modelos de aceite gama alta que han pasado por el canal, como Petronas, Resol, Cell, Total, Elf, Motul, Moviluno, Ansoil, Redline y este modelo de Xtreme que vamos a analizar en este vídeo. Realizan envío en 24-48 horas y en la descripción te dejo un cupón de descuento para ahorrarte un dinerillo. Compralubricantes.com. Xtreme es una marca de lubricantes de origen ruso, aunque en honor a la verdad son producidos por un fabricante alemán llamado WNOL y que recientemente ha actualizado su gama alta, la gama VRS. En este vídeo le toca el turno al VRS 0W30 GTJ y vamos a ver qué diferencias tiene con respecto a su antecesor. Comenzamos con las características declaradas por el fabricante, nos indica que se trata de un 0W-5W30, esto es por tema de marketing, este aceite es sin duda alguna un 0W30 y hay que llamarlo como tal. Y en cuanto a normas de homologación nos indica homologar la nueva norma API SP, la nueva norma A7B7 así como también Ilsa GF6A, a las cuales también hay que sumar las ya conocidas ACA A5B5 y C2. Con estas normas de homologación la marca nos está indicando que se trata de un aceite SAE30 ahorrador de combustible, compatible con vehículos los que equipen sistema de posttratamiento de gases y además es indicado sobre todo para vehículos gasolina de inyección directa. El fabricante nos indica que este aceite se puede utilizar en donde se requiera la nueva norma Opel OV0401547, General Motors DeSos 1 Gen 2, Grupo Chrysler MS6395 y 13340, Grupo Fiat 9.55535CR1, Ford WSS M2C946A y 946B1, Honda Acura HTO06 y Volvo VCC 95200377. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. En la columna de la izquierda están los resultados del modelo nuevo y en la columna de la derecha los resultados del modelo antiguo. Viscosidad cinemática a 40 grados, 58,24, 62,06, viscosidad cinemática a 100 grados, 10,37, 11,07, índice de viscosidad 169,173. Esta nueva versión del VRS 2023 es ligeramente menos viscosa que la versión anterior. TBN que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite. Recordar, una de las funciones principales del aceite e in neutralizando distintos tipos de ácido que se forman principalmente de la quema del combustible para que evita ataque en las partes internas del motor, 8,78, 9,28. La versión anterior era ligeramente superior, pero hay que tener en cuenta que no todas las partidas salen exactamente igual, así como tampoco todas las máquinas que utilizan los laboratorios están calibradas de la misma forma, es muy posiblemente que si nuevamente mandamos una misma muestra a distintos laboratorios nos dé un valor similar al modelo anterior. Y en cuanto al tanque, es la acidez inicial que tiene el aceite, 1,97 ha dado el modelo nuevo, 1,32 el modelo anterior, prácticamente a la par. Este aceite, pese a tratarse de un aceite ACAC2, mid-saps, los cuales suelen llevar el paquete de aditivos, principalmente detergentes y neutralizantes recortados, en una buena reserva alcalina. Concentración de ceniza 0,78, 0,74, indudablemente estamos delante de un aceite denominado mid-saps, como así indica el fabricante, ACAC2, el cual es compatible con vehículos que equipen sistemas de post-tratamiento de gases de filtro de partículas, conocido como FAB, DPF, GPF, SCR, etc. El límite máximo permitido para este tipo de aceites, en lo que a la concentración de ceniza se refiere, es 0,8. Punto de congelación, 62 grados bajo cero para ambos modelos, una temperatura de congelación excepcional, de las mejores que han pasado por aquí por el canal, prácticamente de récord. Punto de inflamación, 234 grados ha dado el modelo nuevo, 238 dio el modelo anterior, si bien es cierto, el modelo anterior se trataba de un 5W30, que es el modelo con el que lo estoy comparando, 234 grados para un 0W30 de baja viscosidad, es muy buen valor. Viscosidad a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, 3528 centipoises para el modelo nuevo, 3240 centipoises para el modelo anterior, si bien es cierto, el modelo anterior todavía se comportaba, todavía si cabe mejor, a baja temperatura, ambos cumplen de sobra esta prueba, ya que el límite máximo permitido es de 6600. Y la viscosidad a 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se han de medir los aceites que se quieran homologar como 0W, da un valor de 6092 centipoises, en esta prueba el límite máximo permitido es de 6200, sin duda alguna estamos delante de un aceite cero W. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, una misma muestra se ha mandado a dos laboratorios, en una ha dado 7,5, en otra 7,72, el modelo anterior dio 7,2, aquí suele indicar que a partir del 8% para abajo empieza a ser un buen valor, también suele indicar que a igualdad de composición, los cero W suelen ser más volátiles, así como también los aceites que a 100 grados son relativamente pocos viscosos, como es el caso, en torno a 7,5, 7,72 es un muy buen valor. Y en cuanto a la concentración de azufre, 0,209 ha dado esta nueva versión, 0,222 dio la versión antigua, el límite máximo permitido para los aceites denominados Mixed Shaps ACAC es de 0,3, entra sin problema dentro del límite. En cuanto al paquete de aditivos, Molideno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, crea como microcapas adheridas a la superficie del metal que suaviza el roce entre las piezas, 258 partes por millón, 265 partes por millón dio el antiguo, es un muy buen valor, si bien es cierto no van a batir ningún récord porque hemos visto en este mismo canal aceites con concentraciones superiores, en torno a 400, 500, 600, 800 aproximadamente, hay que tener en cuenta que este aditivo hay muchos fabricantes que directamente no lo utilizan. Fósforo y zinc, juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función la de antidesgaste y antioxidante, 739, 759, 893, 873, por un lado no ha variado la concentración con respecto a su modelo anterior y se sigue manteniendo dentro de un valor promedio comparados con otros aceites equivalentes. Boro es un aditivo que dependiendo del tipo de boro utilizado así como también de su concentración cumple distintas funciones en este tipo de concentración que contiene 99 partes por millón y 93 partes por millón, quiero pensar que su principal función es la de dispersante, para así ayudar a mantener las partículas de suciedad en suspensión y llevarlas de forma más fácil hacia el filtro de aceite. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante y en estos modernos paquetes de aditivos preparados para el LSPI, para vehículos de inyección directa a gasolina de baja cilindrada, tanto atmosféricos como turbos, suele ser una concentración elevada y en esta lo es, 589 partes por millón y 531 partes por millón es una concentración muy elevada. Calcio que junto con el magnesio hace función de detergente neutralizante, 1174 partes por millón tiene el modelo nuevo, 1064 el modelo antiguo, si bien comparado con otros aceites normales a CAC es una concentración muy reducida, ya que solemos encontrar concentraciones superiores en torno a 1500 y 2000, en este caso se reduce la concentración de calcio y se aumenta la concentración de magnesio para mitigar un fenómeno bastante indeseado, conocido como LSPI, picado de biela a bajas revoluciones. Arriba te dejo un enlace para que puedas ver un vídeo al respecto. En cuanto al Wolframio, también conocido como tusteno, así como el titanio, ambos son aditivos que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, ni este modelo nuevo lleva, ni el modelo anterior llevaba, ya que Xtreme este tipo de aditivos no los utiliza. Y en cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que miden algunos laboratorios y que nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite. En el modelo anterior, 58 de valor dio este parámetro, señal de que contiene éster y el nuevo modelo ha dado 35,2, señal que también contiene éster pero en una concentración más reducida. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y muy importante darle a la campanita, para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como EFETIR y es aquí donde vamos a poder comprobar realmente qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre hay que prestar especial atención. La primera cresta que se encuentra en torno a 1750 aproximadamente, esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, es bastante pronunciada, por encima de 1, esto es señal inequívoca de que el fabricante ha utilizado éster, como así hemos podido comprobar en el parámetro de oxidación de la análisis de laboratorio. Otra cresta que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, la que se forma en torno a 1180 aproximadamente, nuevamente está por encima de la línea de 1, al igual que ocurre con la cresta de 1750, es indicador directo de que en este aceite se ha utilizado éster para su formulación. La última cresta que se forma en 722, esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado PAO perteneciente a las bases grupo 4, nuevamente podemos comprobar que está muy por encima de la línea de 1 y en esta espectroscopia tenemos crestas nuevas a las cuales no estamos acostumbrados a ver y son unas pequeñas micro crestas que se forman entre la línea de 1000 y la línea de 722, son como pequeñas crestitas, pues eso es señal que el fabricante, y esta es la novedad que trae para este año 2023, para la formulación de este aceite, ha utilizado un compuesto conocido como naftalenos alquilados, que al igual que ocurre con el éster, pertenece a las bases grupo 5. La marca Xtreme, tanto en su página web oficial como en sus redes sociales, tiene publicada esta imagen, lo que es el etiquetado del envase ha cambiado ligeramente en esta nueva versión, la versión antigua tenía un fondo color negro, en esta viene como con una burbujita en color dorado y en la parte inferior indica trisintético, haciendo mención o haciendo honor a la nueva composición del cual está compuesto este aceite, que es principalmente tres compuestos, los cuales están considerados realmente como 100% sintéticos, como es el 70% de aceite base PAO, que pertenece a las bases grupo 4, 5% de éster, que pertenece a las bases grupo 5 y 10% de naftalenos alquilados, que nuevamente pertenece a las bases grupo 5. Estos componentes, el fabricante indica que se los suministra el fabricante ExxonMobil, que es la empresa madre dueña de Movil1. En cuanto al paquete de aditivos, se lo suministra el fabricante Infinium, que es una empresa de productos químicos y aditivos, de la cual son copropietarios la propia ExxonMobil, así como también el fabricante de lubricantes y combustibles Cell. Y en cuanto al polímero utilizado en este aceite, todos los aceites en mayor o menor medida contienen un poco polímero espesante, solo suministra el fabricante Evonis, que es un fabricante alemán. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, una muy buena base, 70% de aceite base PAO, 10% de naftalenos, 5% de éster. En cuanto a las propiedades físicas, buenas propiedades físicas, sin más tratándose de un 0W30 con bajo HTS ahorrador de combustible. Buen punto de inflamación, muy buen punto de congelación, buen porcentaje de evaporación NOAC. Y en cuanto al paquete de aditivo, muy buen paquete de aditivos preparado para el LSPI y en este caso no ha cambiado con respecto a su modelo anterior. Sigue siendo igual de bueno. Con respecto a los naftalenos alquilados, que no es Xtreme el primer fabricante que lo utiliza, Ravenol, lo utiliza en algunos modelos. Vimos por ejemplo el Ravenol RRS 5W50, tope gama del fabricante Ravenol. También los contienen algunos modelos fabricantes móvil 1 gamma Racing, que por desgracia aquí no se comercializan. Esos aceites son principalmente base PAO y naftalenos alquilados. También lo utilizan algunos modelos de la gama Motul 300 V, así como también lo pudimos ver en el aditivo Leaky Moly, el Motor Protect color verde, que también contiene una pequeña concentración de naftalenos alquilados. En cuanto a las características que tienen los naftalenos alquilados, por ejemplo, no interactúa como así lo hacen los ésteres en cuanto a los sellos, las gomas, los elastómeros. Es conocido por todos que el éster tiende a sobrehidratar y a hinchar las gomas, elastómeros y demás. De todas formas, ya los aceites ya terminados contienen aditivos que no salen en el análisis de laboratorio específicos para tal fin, pero en este caso los naftalenos alquilados no interactúan. Al igual que el éster tiene polaridad. Eso ayuda a que se cree una pequeña película protectora de aceite adherida a la superficie del metal. Tiene muy buena solvencia y también aporta amiciabilidad para que todos los aditivos que contiene el aceite ya terminado trabajen mejor. No son microscópicos, como así ocurre con el éster. El éster tiende a absorber la humedad, si bien es cierto, dentro de todos los éster que hay un abanico inmensísimo para poder utilizar aceite dentro de un motor, el éster repoliol es en este aspecto el que menos humedad absorbe. En el caso de los naftalenos alquilados no son microscópicos, tienen muy buena resistencia en cuanto a la oxidación del aceite y otro punto que aquí no aparece es que son notablemente más viscosos que los ésteres. De esta forma el fabricante puede jugar un poco a reducir en mayor o menor medida la concentración de polímeros espesantes utilizados. Este nuevo VRS0W30GTJ como así su anterior modelo me parece un pedazo de aceite, muy buena base, muy buen paquete de aditivos, muy buenas propiedades físicas y a día de hoy está en un rango de aceites que prácticamente no tiene rival. Porque además de ser un pedazo de aceite, te viene como plus la nueva norma API SP, la nueva norma ACA A7B7 y la nueva norma Ilsa GF6. Además de ser compatible con vehículos que equipan FAP. En cuanto al precio, este aceite se puede conseguir actualmente en la garrafa de 5 litros en torno a los 70 euros aproximadamente. A ese precio podéis hacer un pequeño descuentillo usando el cupón que os dejaré en la descripción. Teniendo en cuenta la calidad de la base y las propiedades físicas, yo es un aceite que veo en su precio. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.